Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, bienvenida, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentro? Muy bien, a día de hoy, muy bien, la verdad, con muchas ganas. Oye, ¿en algún momento del tiempo que llevas en Elda has dicho ¿A qué he venido yo aquí? ¿Me arrepiento? ¿O es todo lo contrario? No, todo lo contrario. Desde un principio me han abierto los brazos, o sea, me he sentido como en casa. La verdad que es un grupo genial y no he sentido eso en ningún momento. Fíjate, si comentaba con Vanessa que es un partido importante, que es un partido especial, porque no en vano visitamos a un recién ascendido. Algo parecido a lo que le pasaba al resto de equipos la temporada pasada con nosotros. Para Pablo, no, el partido no es especial, es muy especial. Sí, la verdad que llevo semanas pensando en esto, porque volver a casa, a la que ha sido mi casa durante dos años, es una sensación única, de hecho. Y tengo muchísimas ganas de volver allí con la gente con la que me ha apoyado durante dos años, ver a mi antiguo entrenador y todo. La verdad que va a ser un partido súper especial. Sí, pero sentimentalismo, aparte, nosotros ganamos. Efectivamente, por eso sí. ¿Cómo te has imaginado ese partido? Pues la verdad, bastante igualado. Yo creo que va a ser un partido muy igualado en cuanto a actitudes, a juegos y a todo. Yo creo que va a haber momentos difíciles del partido porque no se van a quedar atrás. Pero yo creo que va a ser un partido muy guay de ver y muy guay de jugar. ¿Y cómo lo tenemos que encarar para que el próximo se nos suba la brava? Pues yo creo que los contragoles y los contraataques habría que pararlas desde un principio porque las extremos corren mucho y además hay que estar controlando muy bien los pivotes porque corren un montón. Sí, ha dicho Joseba en Radio Elda que es un equipo muy renovado. No sé si tienes alguna referencia de lo que era el equipo respecto al año pasado respecto a esto. Sí, hubo muchos cambios. Algunas dejaron el balonmano, otras se fueron. Sí que es verdad que ha habido muchos cambios en la plantilla, pero yo creo que las que han venido nuevas al equipo han podido recuperar el sitio que dejaron las otras. Yo creo que no. ¿Tú crees que tenemos mucho más que perder que ganar? Yo creo que sí, porque además el campo de Zuazo es muy frío y al final si no va mucha gente de la nuestra, de nuestra afición, va a ser un partido bastante frío en cuanto a ambiente, pero yo creo que vamos a poder sobreyudarlo muy bien. ¿Lo que más te gusta desde que estás en el baño? ¿Qué es? Te podría decir lo que menos me gusta. ¿Qué menos te gusta a nadie? El calor. El calor, el calor no puedo. Es bueno, pero no, lo que más me gusta es la afición. La afición es una locura. O sea, me encanta. Me encanta sentirme tan arropada. Da igual salgas 20 minutos, 5 o 1. Es muy guay. Te sientes muy bien. Bueno, vamos a por los dos puntos, ¿eh? Que son muy importantes después de haber ganado a muerte. Sí, totalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.